A localidad, estamos replicando seguidas Tenemos a dos, tenemos a este Arque localiza y arque pega bombazo en Lapa Pero que las Lapa las han quitado Atrepa ya que están atrepa Chupa ya Atrepa 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 Gente allí llorando y todo, vale, porque el chaval por lo visto era un vieja de buena gente. Tenía una hija y todo, joder. No, eso es normal, coño. Incluso el que no tuviese confianza con él se habría ido malo cuando escucho la noticia. Yo creo que puede que sobreviva, pero lo que dijo Alex, aunque el chaval sobreviva, el chaval se muere. Hay gente a la izquierda. ¿Qué haces? Bueno, podemos... Vamos peleando. Están dando fuerte. Ahí hay, ahí hay loot. Están aquí. Están curándose. Estuvo, estuvo, están por todo. No, no, no. Ayúdeme, hijo de puta. Te he mandado. Que lo haga. Ahora no, cabrón. Cuando ya... ¡No, no, no, no! Coño Ojito al lado ¿Vamos por la derecha? Sí Vamos por ello, ¿no? Aquí hay un gordo Tres gordos Sí, épica Tienen una legendaria también Vamos Leyendo, voy yo a buscar la mapa Hay una ahí y otra que está allá dentro de la zona Al lado de la mansión ¿Qué pasa con la puerta? No, 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 no... ¿Tú me lo ves? No, no, no... No, 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 no... Pistolita El medallón de entrada se ha quedado guay Hostia, 11 11 save Deberíamos ir al otro, ¿no? Este fusil, el táctico, no tiene apenas retroceso, aunque haga menos daño Si no lo montamos bien, podemos ganar este partido Yo creo que sí, estamos haciendo buenas partidas, a ver, nos lo merecemos Vamos a ver aquí Aquí va a haber gente Me parece muy raro que no... Están los cofres, creo Pues no hay nadie Están los cofres Un niño del agua Más de gana Ya no le he esconderio, me acargo con el líder Vamos a ponerle por aquí Si me tengo algún... Marica Es la que esté agarrado Esto tenemos que ganar sí o sí, vale. Vale, han reiniciado uno, 12-6. Nos quedan 5-2. A ver si el siguiente círculo por lo menos nos deja mansión cerca. Y tiramos para allá. Vamos a echar a... ...perque ir a escondernos. Esa gente los del medallón van para ahí. Creo yo. ¿O no? ¿Cómo? Los del medallón que están moviéndose ahora. Estamos cercando a nosotros, en verdad. Deja el del inframundo tirado. ¿Para qué están viniendo para acá? Eh, está, está viniendo para acá. Una, ¿no? Llegamos quietos. Dale, hay disparo. Eh, viene para acá. Lo que pasa es que este creo que los... Se va a dar cuenta que estamos aquí por el NPC, creo. No, pero están volviendo para abajo. Si son dos distintos, deberíamos escuchar los tiros, ¿no? Porque se van a encontrar ahora. Hay uno que ha cogido el medallón y lo ha soltado en la entrada. ¿O no? Se han juntado. Estos tienen... O uno tiene dos medallones, o cada uno tiene uno y uno. Yo creo que tienen uno y uno. No puede ser, le da. ¿No tienes alas ni nada? Sí, sí, tengo. Vale, pues vamos. Vamos a ir y tiramos. Ah, sí. Intentamos allá a pie, porque en verdad estamos al otro lado del río, pero... No, si no está bien, no tenemos nada. Vamos con la ala, ¿no? No, va. No, no con la estima, sí. Lo pesado este Cuando haga falta seguro que no lo he hecho Estoy diciéndole que me siga, buscamos un vídeo Salimos ya, en verdad Ya, vamos a salir ya Puedes entrar por aquí Puedes entrar por aquí, hay una ventana Joder, la zona La gasolinera, es lo único así que está tapadita Que bonito se ve por el agujero este Como el atardecer, un bello atardecer Victoria bajo el bello atardecer Seguimos quedando los mismos dos Por hablar Acaba de morir uno, por hablar Lo ha tirado de 60 metros Se va a matar la isla seguro Hostia Vamos, vámonos ya Se me quedo sin vuelo Y yo también, vamos a parar la casita Ha muerto el NPC Ojo la cara Cobra la niña de ahí Tengo que seguir Voy pa' zona No ¿Dónde estás? Voy pa' la gasolinera Vale, vale, voy pa' allá Hay gente en la gasolinera Y va aterrizar en zona Pero me he encontrado a uno Hostia, que mal situados estamos Estoy en la gasolinera Sí, ahí están por detrás Pero no me dan Hay un coche ahí, creo No tiene combustible Eh, ahí hay barriles Barriles Hostia Hijo de puta, tío Ratas ¿De dónde? Detrás, detrás Vienen Míralo Vienen por aquí Alas Salimos Vámonos, vámonos Ya, ya, ya ¡Mierda! No puede ser En choque Tiro ya Sin munición Caigo He caído por al lado Hostia, que dan 6-3 Mierda, sándwich Tendible sándwich Uno fuera Me quedo detrás de la De la junta de este Muerto Necesito curaciones Vente, vente, vente Quick No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la cara! ¿Puedes coger la corona? ¡Sí!